qué tal hermanos cómo están aquí les habla su próximo tecleón y solamente para decirles que oficialmente ya somos partners de solo leveling a rice así que recuerda colegas que si tú quieres echarme una manita haciendo un soporte aquí para el canal lo único que hay que hacer es entrar al enlace que te deje la descripción le das clic al login para acceder a lo que es tu cuenta ya linkeas lo que es tu juego a tu cuenta regresas a esta parte y le das clic a lo que es super eso va a estar haciendo que tú directamente puedas obtener códigos y beneficios que estaré entregando aquí al canal pero bueno esto es muy fácil muy sencillo y nuevamente gracias a todos los veo ahora si el vídeo vamos para allá qué tal hermanos cómo están aquí les habla su por último tecleón y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy como ya lo saben coleguitas nos encontramos en un nuevo vídeo aquí para solo leveling a rice y es que efectivamente muchachos se vinieron eventos bastante suculentos aquí para los 50 días oficialmente de lanzamiento de solo leveling a rice pero bueno hoy te voy a estar explicando cada uno de los eventos para que sepas cómo poder acceder los que hay que hacer mejores recomendaciones tips y consejos así que si antes que iniciemos el vídeo por favor no olvides estar dejando tus colores suscripción y activa la campana raya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo así que pues bueno colegas no le demos más largas iniciamos el vídeo vamos para allá listo ya nos encontramos en el apartado de eventos y pueden ver que realmente hay bastantes activos hasta un total de seis y digo seis porque aquí nada más pues es como una especie de recordatorio para que lo tengas bastante bastante en cuenta pero si no pues cuéntalo como siete pero bueno ahora sí vámonos directamente a lo que surge vamos a estar dando iniciado por en la celebración del 50 día evento de recogida tiempo de restante es de 13 días con 19 horas así que bueno este es más o menos como el evento de letras que ya tuvimos anteriormente creo que fue a finales de sha o finales de alicia más o menos creo que fue en ese evento si mal no recuerdo sin embargo este evento está bastante guapísimo porque recuerda muchachos ya se nos había filtrado que vamos a tener un enorme chance de estar sacando manera gratuita a seo jibu la verdad está preciosa es muy útil recuerden que sirve muchísimo esta ssr proveniente de china así que bueno así como él tenemos directamente su arma lo cual está preciosa recuerden que es muy útil tenemos premios los suculentos tickets de obtención personalizada hasta un total de 10 veces para recoger tenemos dos diseños de armas para recoger tenemos directamente extracto mágico así como también tenemos otros premios pues menores aquí si hay que darle totalmente focus principalmente coleguitas a lo que seo número uno muchachos si no la tienes este es el mejor momento para que la garantices así como también sacar lo que es su arma de recuerden que esta arma ssr es de las top 3 para sacar a los cazadores así que después yo me iría por lo que son los dos diseños de arma y finalmente vámonos por los tickets de obtención personalizada es decir para el banner permanente ahora que hay que hacer en este evento muchachos como ya lo saben coleguitas aquí tenemos tres especies de monedas vale primeramente viene siendo esta manera moneda que parece como de bronce está que parece de plata y finalmente está como triangular como se obtiene cada una muy sencillo esta es la vi es decir que sale de dos maneras es entrando a lo que son los portales y la otra son las mazmorras o misiones de instancia y de repetición esta es la más fácil de sacar porque en cualquier momento no las pueden estar dando es decir nosotros nos vamos directamente a ya sea portales misiones repetición o más 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 de instancia y nos van a estar dando de premio una al azar recuerden que nos puede dar cualquiera pero sobre todo pues esta es la más fácil de obtener seguidamente muchachos vámonos con la que es esta como de especie de plata bueno así se ve muchachos y está nada más no las van a estar dando para las mazmorras de instancia y misiones de repetición solamente hay aquí no hay portales y la otra que veo es que si es un poquito más difícil por lo que vi a gente es que casi no les daba lo que es esta que es como triangular y está finalmente solamente te las dan en portales entonces recuerda una vez que ya consigas estas suficientes llaves primero vete directamente por seo saca ssr o ya sea su duple bastante bien su arma lo que son los dos diseños y ya atibórrate de los tickets de obtención personalizada ok ese es el orden que debe seguir para que finalmente te vayas por esto y ya vayas por los premios menores este es mi mejor consejo seguidamente muchachos el evento de búsqueda del tesoro rítmica hace rato lo hice y afortunadamente pues me fue bastante bien en qué consiste esto esto es una especie de rompecabezas el cual muchachos aquí vas a estar por ejemplo con estos cascabeles que pasen bueno son tickets de evento de búsqueda del tesoro rítmico sin embargo son cascabelitos lo único que hay que estar dando muchachos es una vez que obtengas uno como se obtiene misiones tenemos inicio de sesión un día limpia cualquier portal y cinco veces limpia la mazmorra instancia dos veces y nos van a estar dando tres eso desde el día de ayer había iniciado y en todo caso si tú quieres más cascabeles ya es opcional aquí no nos dan uno gratuito y también si tú quieres comprarlo ya sea por diamantes y demás aquí hay más aquí nos están enseñando lo que son todos los premios al dar clic qué es lo que nos podemos encontrar de hecho todos tienen la misma probabilidad ninguno tiene más probabilidad por la misma de que solamente dar clic y del lado derecho una vez cada vez que tú cliques uno se va a estar rellenando esta barrerita para que cuando tú hayas clickeado sin cuenta tengas el premio final de este cofre de runas heroicas lo cual está bastante bien por el hecho de que vas a tener tu runa de así que la moradita para que lo tengas bien bien en cuenta está bastante coqueto está bastante sencillo y ojo en cada uno de lo que estamos viendo el tablero de busca del tesoro dice 3 de 6 es decir una vez que des clic y te logra salir lo que es el cofre mejor recompensa tú puedes darle clic aquí actualizar para que se actualice y te mande digamos el siguiente apartado vale hasta que vuelvas a sacar este tú decides si quieres ya cambiarlo no cambiarlo vale así que para lo tengas en cuenta es un evento muy sencillo muy fácil y créeme que realmente los premios por lo que estoy viendo acá no está nada mal si tenemos pergaminos de habilidad tenemos chip de mejoras marcas de tiempo tenemos mana tenemos rasgos de sombras que está bastante bien fragmentos de energía bisal es un evento muy muy sencillo lo que son los dos especiales eso ya lo sabemos desde que inició el banner de esta chica la de mailing fisher recuerden que una vez del lado izquierdo tú le des lo que son las cinco vueltas ya tienes garantizada lo que es el arma de mailing la ssr solamente dando vueltas y como obtienes lo que son este pues más ticket el tío que yo pues aquí lo están aquí lo estás viendo en la no clic emisiones una vez que hagas una multi te van a estar dando lo que son 10 boletitos me parece inicio de sesión aquí lo estamos observando nos hicieron 10 boletitos o 3 no recuerdo muchachos ahí sí perdónenme inicio de sesión un día ya te dan uno limpia cualquier portal cinco veces te dan uno supera misiones revisión te dan uno entonces tienes de manera limpia sin gastar tienes tres cada día incluso si tú llegas a lo que son cada esquinas te van a estar dando 5 aparte aparte de cuando tú le des la vuelta o sea está bastante bien de hecho muchachos yo el día de hoy ya logré obtener lo que son los 100 y recuerda qué pasa cuando consigue los 100 y luego es muy sencillo te vienes a lo que es fabricación vamos a dejar que cargue tantito y aquí te viene ese evento y aquí estamos viendo muchachos tú consigues los 100 y pues más 20 mil oro ya fábricas lo que es el arma ssr de mailing llamado anzuelos edal y plomo está muy fácil realmente simplemente todos los días estarle dando pues clic a los dados recuerda que los premios aquí también no solamente tiene que ser para preparar el arma de mí también puedes caer en lo que es oro puedes estar consiguiendo lo que son este pues martillitos mana etc ahora recuerda que el apartado que dice duplicar y el que dice otra vez es decir cuando tú le das perdón con los dados lanzas y caes en duplicar tu lanzamiento se vuelve a repetir cuando dice otra vez es decir que vuelves a tener otro dado extra y así puedes avanzar un poquito más o sea está bastante bien a este le quedan 12 días a la anterior busca de tesoro le quedan igual 12 días y el de recogida moneda le quedan 12 días bueno dice que 13 pero no recuerdo si esto afecta o no pero bueno proyecto de recuperación de me esto es para las personas que tenían por ejemplo muchas armas equipos y demás por ejemplo que ya tengan más de uno y pues ahora sí que leveleado con los martillitos aquí te vamos aquí te van a estar dando especie como de recuperación no de martillo directamente pero puede ser una tienda por ejemplo aquí tenemos cuál sería bueno a ver defensa y creo que ese no me gustó realmente vamos a estar este vale el de el de defensa vamos a vamos a irnos por este de ataque vale este vamos a darle a recuperar ahí está y me están dando lo que son 38 fragmentos imbuido de energía de mana esto para que nos sirve teo gilón lo vuelvo a decir tú te vienes a lo que es tienda de intercambios ahí están y podemos canjear ya sea directamente cualquiera de los premios de acá lo que yo te recomiendo muchísimo es que vayas por los primeros cinco es decir vayas por lo que es el set completo de maldición ardiente ya sea el casco la pechera los guantes y las botas seguidamente el ticket de invitación al taller de luz brillante recuerda que eso es para que tú puedas obtener nuevos equipos mayores de nivel 73 es decir ya es el top tier 3 perdón vale ya si no quieres comprar nada pues vuelve a comprarlo si son los chips de mejor artefacto polvo de medición lo que a ti te cuesta el trabajo de conseguir recuerda que eso se reinicia cada cuatro días entonces está bastante bastante bien pero bueno eso es lo que se puede hacer recuerda que solamente puede recuperar ya sea mayor de pues acá no lo marca pero supongo que es después de uno hasta cinco supongo pero bueno vamos a estarnos yendo al siguiente torneo de crecimiento de meilín lo vuelvo a decir muchachos ese le queda bastante tiempo si tú eres alguien nuevo pues este es un evento en el que todavía alcanzas bastante bien simplemente es consiguiendo lo que es meilín aquí podemos ver lo que son las misiones sube nivel avanza obtiene mejora sube la habilidad meilín o sea todo eso ya te está dando bastante bastante puntaje sin embargo si no tienes amelín incluso a tus otros cazadores ya sea avanzar subir de nivel mejorar y demás te van a estar dando puntaje aquí el top a lo que tú le tienes que tirar sí o sí para conseguir es mínimo 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 a lo que es el diseño de arma exclusiva y si tienes más chance llega a los 1500 puntos para que consigas lo que es la arma de cazadora de meilín la ssr anzuelo se da el diploma es a lo que le debes de tirar realmente es un evento muy muy sencillo y conforme tú hagas tus tiradas créeme que consigues bastantes puntos si subes de nivel uff realmente yo lo subí ese mismo día que salió meilín yo acabé este evento es una forma para conseguir su arma de ssr de manera gratuita y rápido ahora seguidamente el desafío de exploración de portal creo que ya se los expliqué en un anterior vídeo sin embargo recuerden aquí simplemente por limpiar lo que son los portales los normales muchachos los normales y también por estar extrayendo esos portales ya te están dando lo que es el puntaje yo les expliqué desde el día uno de este evento que no tienen que alucarse a lo que le tienes que tirar sí o sí es el diseño de arma exclusivo de cazador no es necesario que tal lo que es hasta donde están los polvos de bendición no vayas a gastar gemas en esas llaves para portales no lo hagas de manera tranquila y simplemente haciendo los gratuitos créeme que llegas al diseño de arma si tú eres alguien nuevo y nada más te da 10 diarias no te preocupes ahí sí ya de ti depende si tú quieras gastar o no pero no te sobra lo que es vale vele midiendo el agua para que tú puedas llegar tranquilamente al diseño de arma créeme que es lo que mejor necesitas y si tú juntas todos los diseños mínimo ya conseguiste otra arma ssr recuerda que necesitas cuatro veces para poder fabricarlo vale y ya es todo muchachos espero que el vídeo haya sido bastante rápido bastante sencillo creo que lo explique bastante bien todos los eventos y pues espero que haya sido de su gusto este vídeo así que por favor antes de no olvides estar dejando tus culpables suscripción y activando campanora ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo les deseo mucha suerte muchachos así como también recordarles ya por último para finalizar que el día de hoy se nos estuvo regalando lo que es la compensación de las tres llaves de tres moneditas por 10 es decir las tres monedas nos dieron 10 de cada una porque ayer hubo un error no empezó bien el evento y así que se nos regaló eso así como también el espacio a recordar por último que nos dieron dos cupones uno es de 30 por ciento y 20 por ciento para que tú lo puedas ocupar la página web y puedas comprar algo de la tienda con descuento entonces está muy 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 bien ya lo explicado en otro vídeo cuáles son las mejores opciones así que pues espero te guste pero bueno suscríbete deja tu like y no actives y perdón no olvides olvidar activar tu la 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 perdón y no olvides activar tu campanita para que ninguno de mis vídeos se te pase pero bueno así nos vemos muchachos hasta luego y 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